A ti yo no te creo absolutamente nada, porque usted se puso de payasa y se paró junto con todas las ex esposas de Vaquero. Llevar ya tu vida personal y ser parte como de ese circo. Llega a tener una necesidad tan grande que yo ponga en riesgo mi dignidad como mujer de la forma que ella lo ha hecho. Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Recibimos a Juan Esteban y todas las noticias que tienen que ver con la farándula dominicana. La farándula dominicana tiene muy pocas noticias, pero las noticias que tiene son impactantes. Hay que decirlo, o sea, todo el mundo ha visto el revuelo que ha causado este apresamiento de Tecachi, que el sábado se debió de conocer medida de coerción, pero se aplazó para este jueves. El Ministerio Público está pidiendo un año de prisión preventiva y todo este bochinche y esta novela que estamos viendo, donde la madre llega en silla de ruedas, donde es la acusación de Wanda que dice que su hija ha sido maltratada durante siete meses, no solamente psicológicamente, sino también físicamente, donde ella negó el jueves de que haya sido maltratada. Una cosa que ha sido impresionante esto. Yo creo que todas las focas que están aplaudiendo este tipo de situación, espero que reflexionen con esto. El asunto está, ¿a dónde vamos a parar en la pregunta? Porque el abogado, Félix Porte, dice que la mamá está actuando en una forma defensiva de su hija como cualquier madre actuaría, pero mitigando y minimizando la acusación porque no existen pruebas a Sigún, como dicen los campesinos, Tecachi 69. Pero la hija no se deja defender. O sea, se supone que la madre está defendiendo a la hija, pero la hija no se deja defender porque ella más bien abogó a favor de Tecachi. Tecachi. Cuando sabemos, porque ya para nadie es un secreto, ya no es un supuesto, hay agresión de ambas partes, entonces es muy lamentable que ella, por querer estar detrás de su macho, por lo que sea, por interés, por la razón que sea, que esté apoyando este tipo de situación. Porque Dios libre de mal, Dios la proteja, pero eso no puede terminar bien si siguen como van. Con cualquiera de las dos partes, porque también uno siempre se va a que sea el hombre que, verdad, que ultime a una mujer, pero se han visto el caso contrario. Puede ser al revés. Yo pienso también, y es importante destacar, que Mami King hizo un post hablando de su mamá, donde ella relata y dice que no es la primera vez que la señora Wanda la mete presa cuando no está teniendo un objetivo económico. Está perfecto y suena lo normal, que la madre quiera defender a su hija si está siendo violentada. Ahora bien, una madre que nunca veló por su hija, que nunca veló por cuidarla, que lo que se supone su hija debió recibir de ella, no lo recibió. También está un poco sospechoso que ahora quiera ser la salvadora, cuando desde el principio ellas son lo que son por tu culpa, según lo relatado de sus propias hijas. No estoy asumiendo. Ahora bien, la Mami King subió también una fotografía donde ella le habla a su mamá y su mamá le dice, ¿cómo puedo ayudarla? Le habla como si ella fuese un tercero y ella le dice, no, quiero hablar con Wanda. La mamá le dice, no te preocupes, tú sabes que ya te tenía en la fiscalía y lo voy a hacer de nuevo. Entonces creo que aquí se evidencia que su mamá es la que les enseñó a soportar ese círculo de violencia y que ahora quizás está poniendo la demanda porque no está recibiendo una compensación económica más que porque la quiere defender. Pero ella habló hasta como que la abuela le volaba. Yo no juzgo a Wanda porque cada madre educa con lo que tiene y ella es un reflejo de lo que lastimosamente la sociedad media-baja posee, que es desconocimiento, embarazos prematuros y demás. Entonces dicen que Wanda le robaba dinero. Recuerda que Wanda de pronto no ha sido la mejor madre, pero es muy buena abuela y cuida a tu hija cuando tú estás faranduleando por fuera. Yo en lo personal pensaba que habían pospuesto la medida y la justicia, porque Yailin llegó con un escote de todo el size, de todo el tamaño. Eso es una falta de respeto también. Y que se supone que no podían dejarla entrar así. O sea, no podían dejarla pasar ni de la puerta y la tipa entra como que ella es la dueña. Entonces tenemos que crear un precedente. O sea, ya la violencia está ahí. Que vamos a esperar que alguien muera, que alguien sufra un deceso para poder tomar acción. Porque Yailin es un ejemplo para muchas niñas de este país que la ven y la siguen y la respetan. Entonces, si tú ves un resultado así, ¿qué esperas de las demás niñas? No, y el resultado que tú vas a tener ahora de las chiviricas, y atención con esto, me se importa un comino, lo que piensen. Miren, ahora uno dice esto y esto de Yailin y comienza desafiante. Y ronco. Desafiante y ronco. ¿Qué tú estabas haciendo? Cosas muy divertidas. Entonces, miren qué pasa. Vienen de una vez a atacar a uno, que dejen a esa muchacha. ¿Ustedes saben por qué no hay que dejar a esa muchacha? Porque lamentablemente, todo el grupo de chiviricas que piensan que pueden hacer lo mismo que Yailin, estamos perpetuando la violencia. Entonces, lamentablemente el caso, yo me paro responsable como comunicador y digo, ya esto no es farándula. Esto son tres payasos que nos tienen de relajo. Y hay que decirle que su payasada, no es olvidarnos de su payasada, es decirle que esa payasada está sembrando mal. Y si yo digo, no voy a hablar de Yailin y sigue la payasada, la gente va a entender que esa payasada debe ser lo correcto. No. A Tecachi deben meterlo preso. Y más atrás a Yailin. Y después a la mamá. También, exacto. Pero no está pendiente lo de Yailin en Estados Unidos. Se supone que ya tenía que estar el 19 allá. Ah, eso también está pendiente. Y está pendiente también el caso que él tiene con la vega. Yo entiendo que los padres crían según lo que pueden hacer, pero tampoco podemos justificar porque hay muchos padres que vienen de igual y hacen lo que sea para formar a sus hijos de manera correcta. Entonces, es muy bueno decir, soy pro vida, soy esto, soy lo otro, cuando no le garantizamos a esos seres humanos sus derechos básicos. Luego se convierten en la escoria que son. Y aquí estamos nosotros hablando. Le dijo escoria a Yailin. Antes de hablar de que somos pro vida, tenemos que hablar de que somos pro anticonceptivos. Eso es lo que realmente se le tiene que promulgar a esas niñas que siguen a Yailin. Pero eso no pasa en este país. Pero debería, ha pasado yo, diputado. ¿Cuál tú crees que es el futuro de la hija de Yailin? Porque Yailin también la va a criar según lo que ella recibió y lo que sabe. Tiene un padre que el padre... Entonces, vamos a seguir en ese círculo de... Esperemos que no, porque al final en estos días vimos una foto de la niña que la tenía un seguridad. No, y se está hablando que Anual puede pedir la custodia. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Y qué tan probable que se la den? ¿Y qué tan bueno sea que la niña se quede con él? No, mira... Pero yo creo que va a haber menos violencia de parte de él. Normalmente, normalmente, es difícil que a una niña en esa edad se la quiten a la madre. Es muy difícil. Y segundo, para las personas que ahorita van a pensar y a decir tantos niños, tantas personas que están mal pasando... Sí, 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 sí. Nosotros también levantamos la voz por esos niños. Por los niños que están mal pasando. Por ejemplo, ese mismo grupo de gente que está defendiendo a Yailin es el mismo grupo de gente que sale de la discoteca y ve a los muchachitos afuera en la calle pidiéndole y no le preguntan ni siquiera dónde está tu papá. O le dicen, ve para allá, échate para allá. Entonces, a esa misma gente que defiende a Yailin, lo que estamos evitando a través de Yailin, de Yailin su ejemplo, que se siga perpetuando eso en República Dominicana. De ver cómo normal... Ella lo parió. Ella es que tiene que saber cómo eso. Yo no me estoy metiendo... Ella dijo por dónde la parió. No me estoy metiendo para que no me etiqueten con esa... No me estoy metiendo con su hija. Yo me estoy metiendo con Yailin, con Tecachi, con la Piri y con las recuas de lambones que están detrás de ella, que le aplauden todo su diparate. No me estoy... Cataleya es un ángel. Claro. Un ángel que merece ser cuidado. Sea por su abuela, sea por su papá. Merece ser cuidado. ¿Saben por quién? Por su mamá. Claro. Y que ella se cuide, que ella sea ejemplo para su hija. Yo no estoy hablando de Cataleya. Estoy hablando de un accionar, de una niña que... Yailin tiene 20 años y Yailin tiene todas las posibilidades de cambiar. Ojalá que coge cabeza. Hermana, hermana. Coge cabeza. Deja de ser Kipe. Coge cabeza. ¿Cómo Kipe? Y preocúpate porque el Kipe no coge cabeza. El Kipe no coge cabeza. Preocúpate. Bueno, una que se tiene que preocupar es Sandra Berrocal. ¿Qué es lo que está pasando, señores? La semana pasada... Perdón. La semana pasada estuvo Crazy Design en Sin Filtro. En mi opinión, mi opinión personal, yo creo que llegar como a ese extremo donde dos personas que no tienen necesidad, porque hasta donde yo sé, ni Sandra ni Crazy están pasando hambre. Hasta donde yo sé. Entonces, está bien que porque ella trabaja ahí, que sea parte del show, que no sé qué cosa, pero llevar ya tu vida personal y ser parte como de ese circo y ponerte en el medio justamente de dos personas que vimos a finales del año pasado que se dijeron de todo. Sí, pero yo creo que nosotros no equivocamos. Yo creo que en realidad ella es muy inteligente. Ella ha dicho varias veces que ella le pasó el rolo a las que son estudiadas, a las que hablan bien y demás. Y yo apoyo eso porque en ese juego, en esa competencia, poca gente entra. Y yo creo que esto ha sido un montaje porque salió un video también, creo que ayer o antes de ayer, de la nueva canción de Sandra. Mandé en el grupo la imagen y ambas salen en el video con una berenjena agarrada. Entonces, yo creo que esto ha sido todo armado en forma de marketing. Hemos pasado más de tres meses hablando de esta situación. Luego se sientan en un panel. Discuten. De hecho, en ese panel salió a relucir que Sandra y Crazy habían invitado a Caro Brito de hecho hasta una discoteca, que de hecho habían ido a un bautizo, que eran amigos, que ella no sabía qué era, que no le podía hablar definitivamente porque ya eso estaba todo acordado. Entonces, yo quiero imaginarme que es que ella es muy inteligente y ella armó todo eso para promoción. Un equipo de marketing durante meses. Digo que tú dices esto hoy, tú dices esto mañana. Sí, sí, sí. Yo digo que todo fue armado, que no es como la gente piensa, que le dieron un dinero porque al revés. Señores. Al revés. Yo creo que ellos aprovecharon lo que pasó, que se salió de control y le están sacando dinero. Pero si es así. Perdón, espérate, lo cual no está mal, porque cualquiera de nosotros puede aprovechar algo. Yo misma le saqué dinero en octubre a una vaina. Entonces, perdón, eso está bien, pero cuando ya, ¿por qué te digo que yo no estoy de acuerdo? Porque ya eso es algo demasiado íntimo, personal. O sea, no es lo mismo que yo te diga de que, ay, Irina, tú eres una jirafa y tú le sacas provecho a Irina, se presenta ahora con jirafa FM. Pero no es lo mismo a cosas íntimas, personales. Señores, por eso yo digo que es armado. ¿Qué hay hijos de por medio? Explico, explico, miren, explico, no fue armado. No, eso no fue armado. Eso no fue armado. Porque yo hice un comentario aquí muy fuerte para esas fechas y a mí Cris y me llamó. Eso no fue armado. Y de hora y media hablando conmigo. qué bueno que llame. O sea, eso no fue armado. Ahora, a diferencia de todos ustedes, felicidades, felicidades, caro. Está embarazada. Felicidades, Sandra. Claro. Felicidades. Ya lograron el Barikistein. Ya lograron eso. Uy, fama, se habla de mí. Qué lindo, qué bello. Pero, ¿cómo se habla de ti? Sandra es mía, la quiero. Caro, te tengo aprecio. Pero, ¿cómo se habla de ustedes? Las que se pelearon por la berenjena del hombre. Qué asco. Qué fuerte. A mí lo único que me duele de esto es que a la Yula me la sacaron del video. No sale en el video. No sale. No sale en el video. Yo, por favor, Sandra, Caro, métanme a la Yula ahí que puto el brujo hizo un trabajo, me contó Yula, para que la metieran en el video y la sacaron. ¿Quién es el trabajo? Que Yula dice que ella tiene un brujo allá en San Juan que se llama puto, el brujo puto. Puto. Ella lo ha dicho varias veces. Puto, el brujo, el brujo, el brujo, la nueva enemiga de Sandra Lapiri. Y vale destacar que Caro enfrentó a Crazy Design y en vivo le hizo decir di la verdad, yo no fui tu amante. Cuando estuvimos juntos tú no estabas con Sandra y ellos afirmaron que no tan bien. pero Sandra lo reconoció en el pleito primero. Sandra reconoció que fue en una separación de ellos dos. Sí, eso es verdad. Yo te entiendo porque yo escucho todo el tema y uno ve las noticias y las imágenes y como que yo sé que el asunto del sonido es parte de la dinámica actual del espectáculo pero es como todo muy crudo. Es muy crudo pero te voy a decir algo a día. Y ahí vamos de por medio que están viendo eso. Yo los felicito yo felicito a Sandra felicito a Caro Concho dejemos decir porque se comieron esta peraquina. Aquí hay gente que yo también los felicito por su diplomacia aquí hay gente en los medios de comunicación que han sido tan diplomáticos aquí hay muchísimas mujeres que han sido todas hermanas y no ha pasado eso. Y la pregunta del millón es ¿cómo se llama la bendita canción? Ta 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 ta. Yo lo que le pido a Dios es que nunca yo llegue a tener una necesidad tan grande que yo ponga en riesgo mi dignidad como mujer de la forma que ella lo ha hecho. Muy bien tú le ganas a todo el mundo tú eres más inteligente que todas tú le has pasado el rolo a todas las que están educadas pero en esa competencia no cualquiera compite porque la única que ha lucido mal ha sido tú Sandra Berrocal. Ay a Sandra. Ok. ¿Y por qué se nos han callado hoy? Yo te voy a decir una cosa aunque no todo el dinero se gana yo en lo personal si yo tengo mi marido yo defiendo mi casa ante la prensa y demás si ella lo está haciendo siento que es más que todo para ayudarlo a él al desarrollo de su carrera para que él mismo vuele. No son las mejores formas no estamos aquí para estar señalando no está bien bien está bien pero ella está tratando de ayudarlo a él a que él se desenvuelva a él puntualmente. Y el tema me gusta lo voy a seguir bailando me gusta el tema. Yo sé cómo tú bailas el tema el tema está buenísimo está contagioso está contagioso está contagioso el tema y de por sí ellos son grandes se entienden que resuelvan su mundo que resuelvan su vida. caro es chiquita caro es chiquita pero rinde mi amor caro es chiquita de tamaño pero el ego es chulita Nicole Peña que se llama que trabaja en el 5 Denise Peña Ah Denise Peña la de traje de baño no yo no le he visto no le he visto tú no le diste su muchacha no yo no yo no no la vea real Denise es amiguita no sé si ustedes saben que yo conozco bueno a ella ella es casada yo conozco a Denise hace mucho pero no con Denise no va nada yo conozco a ella a su esposo en serio los conozco desde el colegio ella se casó con su novio del colegio el papá de su hijo vive junto a un aplauso para como yo fui que puse el tema como yo fui que lo metí el tema es mi hermanita disculpa Denise que hablé de esa forma fue en Chercha y aunque vi la foto full le diste like pero no no sabía que era casada y Denise la vez que me ve me distingue aunque no somos di que para ella se distingue ella se corre a que va a ir si ella me distingue perdón a Denise y a su esposo ahora Denise feliz cumpleaños Denise feliz cumpleaños está más saludable que una que a César le quieren apagar la velita Denise señores alguien que sigue en el pleito es Vaquero con Simonita oh Margot Simonita el alma el italiano última 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 Vaquero subió un video también haciendo ejercicio con su esposa es un TVT donde se están dando besitos para que a Simonita le siga doliendo Simonita dice que ella no está dolida porque de hecho subió conversaciones de Whatsapp donde él dice no te hagas tú todavía no te hagas lo tiró pa'lante y eso ella dijo tú sabes que yo no iba a hacer esto pero hay que ver la fecha no hay que ver la fecha porque acuerda también que hay cosas que pasan hace mil años hay una página que monta conversaciones de Whatsapp ay Dios mío hay una página yo no quiero darlo ni por eso voy a subir un tutorial falsas yo no digo ni que es real ni que es mentira porque no me consta yo digo lo que ella subió ahora él es que sabe se quiere defender a mí con los años que tenemos bregando con Simonita y con los chocitos con Vaquero oye Simona a ti yo no te creo absolutamente nada porque usted se puso de payasa y se paró junto con todas las ex esposas de Vaquero a defenderlo cuando el pleito de Marte vaquero parece que hace un trabajo en caoba